En una conferencia de prensa realizada esta mañana en el Ministerio Público, se revelaron evidencias que ligan a los capturados con la muerte del cantautor argentino Facundo Cabral. La fiscal Claudia Paz y Paz relató la importancia en la recolección de la evidencia. Tuvimos que trabajamos para arribar a estos hechos, fundamentalmente los videos, los videos de Auténtica Futura, los videos de la ruta y los videos también que se encontraban en la carretera Moshvay. También hay pruebas científicas, hay huellas dactilares que estamos por confirmar y también nos ayudó el análisis de los expedientes y antecedentes de bandas de roba carros. El ministro de Gobernación, Carlos Manocal, afirmó que dicha evidencia les permitió detectar que el ataque no iba dirigido al trovador argentino. Las evidencias, como ha dicho la señora fiscal, son contundentes. Nosotros diríamos que las evidencias más claras que se tenían desde las primeras horas de haber iniciado las investigaciones, incluso al filo del mediodía, se tenían ya los rostros de los autores materiales y se tenía ya visualizada la camioneta que fue abandonada en Moshvay. La prueba más contundente después de los allanamientos de por la mañana es que en una de las viviendas de los capturados se encontró la placa, la matrícula que corresponde realmente a la camioneta Hyundai que fue utilizada por los sicarios para atentar contra el empresario Fariñas Fonseca. Esto demuestra una vez más que no solo fue el análisis del video, sino que también en la cena, en el allanamiento y en las viviendas encontramos y localizamos pruebas contundentes que demuestran la participación de estas personas en el ataque directo contra el señor Fonseca. Gracias.